Sentí escalofríos al oír decir que mi camión fallaría en la carretera más peligrosa y más por venir de una niña de tan solo 7 años. Era un 24 de diciembre, un día que nadie quiere trabajar por querer estar con tu familia. Por tal motivo, nadie aceptaba llevar una carga para esa fecha, pero este trabajo es así. Acepté el trabajo y me puse rumbo al Espinazo del Diablo, carretera que conecta al puerto de Mazatlán con Durango. Cabe mencionar que esta carretera quedó abandonada ya que en el 2013 se abrió otra mucho más segura y moderna y menos peligrosa. Pero esto que les estoy contando sucedió mucho antes. La carretera del Espinazo del Diablo tiene 3.000 curvas y voladeros hacia los dos lados. Yo salí sin problemas, eso sí, apurando la marcha para tratar de llegar antes del 25, ya que mi familia se encontraba allí, en Durango. En los pocos poblados que se encontraban por ese camino, llegué a comprar un refresco y frituras. El señor de la tiendita me dijo que tuviera mucho cuidado. Ahorita está muy sola la carretera, no se pare en ningún lado, mucho menos suba nadie. Si ve un camión descompuesto, no se pare, sígale y no se preocupe. Yo le dije que había pasado varias veces por aquí, eso sí, de día y no tan tarde como hoy. El anciano dijo, pues no está de más. Dicen que el diablo siempre mete la mano por aquí. No le presté mucha atención y seguí mi camino. Más adelante, en un poblado, estaban pidiendo a Ventón una mujer con su hija de escasos 7 años y recordé las palabras de aquel anciano. Pero por la fecha, se me remordió la conciencia y me paré. La subí y les dije que si a dónde iban y me dijeron que ahí cerca, en un poblado más adelante. Me agradeció la mujer por haberla subido y seguí adelante. A los pocos minutos, noté que la niña le susurraba a su mamá y lo poco que pude escuchar fue que me advirtiera que mi camión estaba por fallar. La verdad se me enchinó la piel y empecé a sudar frío. Le pregunté a la señora que si qué había dicho esa niña. La mujer me respondió, esta niña no sabe lo que dice, pero estoy seguro que escuché bien. Yo de reojo miraba a la niña y ella me miraba a mí. Tenía cara de preocupación. Más adelante, me dijo la mujer, aquí párese, ya llegamos. Me dio las gracias y me dijo vaya con cuidado y que Dios lo cuide. En ese momento, fui a revisar el camión. No presté mucha atención hacia qué rumbo agarraron, pero sí vi que una de las mangueras del freno no tenía nada de mantenimiento. Y por las carreras yo no la había revisado. Era minente que un accidente iba a pasar por la carga pesada que traía, ya que el regulador no estaba bien lubricado. Aquella niña me había salvado la vida. Le eché mecánica al camión y cuando quise seguir mi camino, observé que en aquel lugar estaba desolado. No había caminos, no había poblados, no había nada cerca de ahí que diera indicios de vida. Dice la leyenda que nadie sabe, a ciencia cierta, cuando se dio la lucha entre el bien y el mal, que culminó en hacer rodar por el suelo a Satanás, maltrecho y malherido, para quedarse para siempre allí cubierto en polvo y convertido en montaña. Era el espíritu maligno más perverso y soberbio del universo, que no permitía que el hombre habitara la tierra. Sin embargo, Dios Todopoderoso, el creador del universo, llamó un día al hombre más valiente de sus ejércitos celestiales, a Miguel, el comandante de las fuerzas celestes, el mariscal de mil estrellas. Miguel, con su espada de fuego, surcó el espacio sideral para llegar al lugar donde reinaba el caos y la oscuridad, donde el diablo se negaba a abandonar sus dominios. Los dos se enfrascaron en una fenomenal batalla que duró 52 años. Por fin Miguel clavó su flamígera espada en el corazón del diablo, el cual lanzó un aullido que estremeció a todo el universo, rodando por el suelo, quedando con la cara enterrada en el lodo de aquel charco inmenso, y con su espina dorsal hacia arriba, que con el paso de los siglos, se convirtió en el espinazo del diablo. Dicen los que conocen la leyenda que solamente una parte muy pequeña de su enorme espinazo es lo que constituye en la carretera, en ese puente natural que une a dos grandes cumbres, la carretera más peligrosa que le nombran el espinazo del diablo. También se dice que en un lugar de la sierra de Durango, que se conoce como San Miguel de las Cruces, lleva ese nombre porque fue el sitio exacto donde Miguel apoyó la planta de su pie cuando dio el pinchazo mortal a Satanás. Y muchos años después, un misionero de los muchos que deambulaban por la sierra sin rumbo fijo, descubrió la huella de la sandalia del arcángel, y para santificar el lugar, lo llenó de cruces. Es por eso que se dice que la carretera del espinazo del diablo está maldita. Tan maldita como su belleza, ya que ésta tiene las vistas más espectaculares de la sierra. Hoy en día se encuentra casi abandonada, pero no cabe duda que es una de las carreteras, o lo fue, de las más peligrosas de México. Por eso dicen que este lugar existe el bien y existe el mal. Ese día, a mí me tocó conocer el bien. Ahora dime tú si conoces alguna carretera maldita y déjamelo en los comentarios, y di por qué crees que lo sea. Su amigo Arlof les manda un enorme saludo a todos, y les da las gracias a todos los que son parte de la comunidad y a los que no también. Y un agradecimiento especial a Mads Power por ser el primer miembro que se ha unido a este canal. También quería decirles que abajo del video hay un pequeño corazón que dice aplaudir. Este sirve para apoyar al canal, no es ninguna obligación. Solo quería mencionárselos por si algún día quieren apoyar el trabajo que realizo aquí. Y ahora sí, esto ha sido todo. Y así que, muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.